Bueno, vamos a hablar ahora con el director de una gran cerveza. Por eso, Celeste, esta cerveza, que yo ya la conocía y he probado y que me ha encantado. Así que, Arturo, que es el director, es el que se va a encargar hoy de hablarnos en esta gala a favor de los animales, de la Asociación para la Protección de Animales, que lleva muchísimos años la AAA, y que queríamos conocer de este producto que va a ofrecer también a todos los invitados. Y vamos a hablar un poquito de ella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arturo Jimena, sí, como la mujer del CID. Bueno, pues cuéntenos, porque yo ya la conocía, pero para las personas que no tuvieran conocimiento de ella, vamos a hacer un poquito de resumen de cómo nace este proyecto, cómo se va evolucionando según los años y qué aceptación aquí y afuera. Bueno, pues vamos a ver. Nosotros somos una fábrica de cerveza artesana, estamos, la fábrica la tenemos en Manilva, y nace de la mano de dos locos daneses que vinieron aquí a la costa, vienen con la cultura de la cerveza, el norte es cervecero, el sur es más de vino, pero uno de ellos, el yerno, Frédéric, es enólogo. Entonces, lo que está haciendo es aplicar las técnicas del vino a la producción de cerveza. Estamos sacando una cerveza que, bueno, que es cerveza, pero va a caballo entre el mundo del vino también, ¿no? Se utilizan métodos del vino, por ejemplo, extraemos los taninos de la cebada, aplicamos una segunda fermentación en botella como el método champanoise, exactamente igual, solamente que no degollamos la botella, dejamos ahí toda la sustancia para que dé sabor y etc. Entonces, también hacemos una crianza en botella, por tanto, nuestra cerveza tiene un proceso de elaboración muy similar al del vino y, bueno, como has probado, también es distinta por completo. Nos han entrevistado a los dueños ahí en el estudio de televisión, que han venido ellos, y además siempre se cuida mucho lo que es el embotellamiento, todo, porque la imagen es muy importante, entonces dice mucho del producto que hay dentro, entonces yo se lo digo a ellos, es que es precioso hasta mirarlo, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no? Esta es, sí, señor. Tenemos el producto, ¿no? Esta es la, bueno, la ropa, por así decir, que tenemos, la vestimos muy bien. También tiene una segunda intención, al estar hecha con una segunda fermentación en botella, si no llega a ser una botella de champán no tendría, no podría hacerse, porque tiene unas presiones internas que al final una botella de champán la aguanta, porque la aguanta con el vino, pero en una cerveza normal normalmente no se tiene este tipo de botellas, por eso, ¿no?, porque no tienen por qué aguantar estas presiones. Sí, que verdad, bueno, pues enhorabuena, porque yo desde que la conozco veo que cada vez vais avanzando más, la gente pues la está aceptando muy bien, y bueno, pues eso es lo importante, ¿no?, que se siga creando cosas, y para los paladares cada vez son más exigentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, señor. Venga, encantado. Hablamos ahora con Lucas Estliteano, que es también el responsable de todo esto, ¿eh?, así que estamos en él ya, y que, bueno, pues que me cuente un poquito todo cómo está transcurriendo, lo que conlleva, ¿no?, organizar eventos de este tipo, aunque aquí organizáis muchos eventos, pero este es muy bonito, porque hay muchos amantes de los animales, así que estéis colaborando con ellos, pues, para darte la enhorabuena. Sí, gracias por venir, y estamos aquí porque hemos elegido de soportar la AAA, como asociación que cuida a los animales abandonados, y ha sido la oportunidad para nosotros de invitar mucha gente, 80, 100 personas, que se vienen aquí, y además que degustan una comida muy buena, pero soportan y apoyan un proyecto muy importante. Y eso ha sido fácil organizarlo, porque hemos tenido el apoyo de muchos patrocinadores, como los naranjos, el golf, como el Glow Wellness and Beauty, que está aquí en Puerto Banús, la gym. Hemos tenido Guadalpet, que es la clínica veterinaria que va a sujetar y a soportar todas las actividades ahora. Y, bueno, tenemos muchos más, la clínica del golf, la asociación de Chefetom de Marbella, Food Room, bueno, tenemos muchísimos, y os encanta agradecer a todos, como Steve Madden, como Bulgari, que también has dado regalos, como también Cartier. Tenemos muchas cosas para nuestros invitados, bueno, que puedan disfrutar también de una lotería benéfica. Bueno, ¿cómo se presenta el verano? Porque, bueno, estamos ya prácticamente hoy entra el verano, ¿y cómo se presenta ya todo el verano? ¿Vais a tener más eventos? ¿O ya os enfocáis más a lo que es el cliente? Porque ya, claro, en esta temporada está ahí está a tope. Bueno, decimos que de verdad la temporada, aunque el verano empieza hoy, que es 21 de junio, la temporada ya lleva unas cuantas semanas empezando. Ya hay mucha gente en Puerto Banuse, hay mucha gente que va a venir al restaurante, eso os da mucha ilusión, quiere decir que nuestro trabajo sigue muy, muy bien, seguiremos con muchos eventos, pero, en serio, ahora estamos centrados sobre todos los clientes que van a venir esos días, y por todo el mes de julio, de agosto, bueno, ya tenemos, se ve que es verano, porque hace mucho calor hoy, ya... Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Y, nada, que vaya muy bien la temporada. Muchísimas gracias por venir, os espero otra vez todos juntos. Gracias, Elena. Hablamos con Emanuel Fiorelli, es italiano y el propietario de Jan, donde recibe a todos los amantes de los animales en esta ocasión que celebramos el almuerzo de la AAA, y, bueno, pues en un ambiente precioso, todo decorado, todo bonito, pero lo mejor va a ser la gastronomía que tienen aquí, es así, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, y son muy contentos hoy de tener toda esta gente, todos estos amigos, y... ¿Cuántas personas, para cuántas personas? Creo que estamos como 100, 100 personas, 90, 100 personas, sí, 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 muy bien, somos todos muy contentos, y nada, vamos proponiendo hoy por esta fiesta, esta fiesta, este evento, vamos proponiendo una parmigiana de berenguena, muy típica de Italia, sabe, parmigiana muy típica de Roma, con una bolita de ricota, una bolita de ricota, y después, como plato principal, tenemos un raviolo, que está muy muy rico, que yo en casa con ricota y espinaca, y un poco de tomatito fresco, que tenemos luerto en Guadalurse. Bueno, ¿cómo se presenta la temporada para allá? Bueno, la temporada estamos teniendo un montón de... un montón de plan nuevos, queremos hacer... a partir de la música en vivo por la noche, hacer también un... sabe... trabajar con el cocktail bar, con el wine bar, por eso estamos haciendo una lista, una carta de vino muy particular, de vino italiano también, está muy bien, muy bien. La verdad es que tenéis extranjeros y de todo, ¿no? Tenéis de todas las nacionalidades, españoles, extranjeros, ¿no? Claro, 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 estamos ahí, claro, nosotros estamos un poco más focalizados en la cocina italiana, un poco en el vino italiano, pero, claro, trabajamos... tenemos un montón de turistas aquí en Puerto Manus, un montón de clientes que viven aquí, y vamos siguiendo así. Sí, el sitio es estupendo, hemos asistido a varios eventos en que había música aquí, hay para todo, ¿no? Entonces, es un sitio muy bonito aquí en Puerto Manus, enhorabuena, y también agradecerte tu colaboración con los animales, con la AAA, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y esperamos a todos, a todos los animalitos, al perrito, a lo que quieres, estamos aquí, tenemos una terraza muy buena, creo, y esperamos a todos. La Clínica Veterinaria Guadalpé está patrocinando también este evento a favor de la AAA, una labor muy bonita, y me han comentado que, bueno, se han borcado, se han borcado con esta asociación, dándolo todo, así que vamos a conocerle un poquito más, y darle también, agradecerle esta intervención que van a hacer aquí, y que, bueno, siempre se agradece, los animales realmente nos dan mucho, y nos piden muy poquito, así que vamos a conocer al propietario, ¿tu nombre es? Rodrigo. ¿Rodrigo qué más? López García. Bueno, Rodrigo, quería saber un poquito más cómo fue tu, esta, el labor, ¿no?, por los animales, cómo nace este proyecto tuyo de montar tu clínica aquí, además, la tenemos aquí en Guadalmina, que es un sitio muy bonito, ¿no? Aquí, cerquita estamos. Pues todo esto surgió, pues un poco pensando en hacer un bien para, como siempre pensamos, para la sociedad, para toda la gente, y también para los perros, que muchas veces no están tan favorecidos como otros. Entonces, creemos que tenemos un compromiso siempre con la gente, con los animales, y cuidar un poco la salud de todo el mundo, no solo de los perros y gatos, sino también de las familias que los cuidan. Bueno, me imagino que allí en la clínica habéis encontrado de todo, ¿no? Habéis encontrado casos, ¿no?, extremos, y debe, no sé, el abandono también, por muchos casos llegarán de todo. Sí, por eso siempre creemos que tenemos que ayudar a la gente cuando podemos ayudar, hay que hacerlo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer las cosas bien, o... No está informada, no está concienciada, no están informados, normalmente, pues, cogemos un perro porque ya nos parece que le estamos ayudando, pero es que luego hay muchas más cosas que le ayudan a mejorar la calidad de vida, que son las vacunas, la desparasitación, la comida correspondiente, o sea, hay muchísimas cosas. Detrás de adoptar un animal o tener un animal, hay muchas, muchas, muchas más cosas, que no sé solamente en eso. ¿Cuándo serán más problemas, ahora en verano o en invierno? ¿Cuándo tenéis más problemas? O sea, de abandono empieza en verano, en la época de verano y Semana Santa también hay algunos que aparecen ya. El problema que hay, la falta de microchip, la falta de microchip, que los perros no están, no se puede localizar el dueño. Con eso no se lo ponen, ¿no? Pero no lo pueden localizar, ¿eh? Y eso es lo peor que se puede llevar, porque es que, claro, tampoco podemos obligar a nadie a poner un microchip. Bueno, ¿quién forma ahí el equipo? Pues ahora tú la presentación y ya que tú has empezado. Pues, mira, ellas son mi equipo, ellas son Kinga, que es mi socia, y se ocupa de toda la gestión de la clínica, y ella es Emma, que es veterinaria, está trabajando con nosotros desde hace una temporada y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, la verdad, como veterinaria, además, es una labor muy bonita la que haces. Yo me imagino que ya es una satisfacción, ¿no?, personal de crecimiento, ¿no? A ver, es enorme, es enorme, porque cada mañana te levantes algo que hacer también nuevo, no sabes lo que pasa, ayudo a los animales, ayudo a los dueños. Hay que tener una pasión muy, muy fuerte para hacer este trabajo, lo hacemos cada día bien. Sí, de todo, hablamos de los perros, pero también de los gatos, ¿no? Y alguna que otra mascota que encontré por ahí. Igual os han venido hasta cerditos guindamitas, que se pusieron tan de moda, ¿no? Ay, la tripleta también. Sí, sí, tenemos de todo, más o menos perros, gatos, conejos, de todo. ¿También más salvaje? Salvaje también, pero es un poco más raro, por suerte. ¿Cómo se atreve con los conejos, con las cobayas? Nosotros somos la revista más especializada en el perro, gato, cirugía, pero además se atreve con cobayas, con conejos y con todo. Ya que estamos con la esta temporada, sí, me gustaría que hicierais un llamamiento cada uno de vosotros a concienciación de que no se abandonen los animales y otro me habla de los cuidados que son primordiales y ya cerraríamos con él. ¿Cuál sería tu llamamiento, más que nada, a todo el que tiene animales o lo va a regalar ahora al niño porque ha terminado bien los exámenes y luego ya se cansan de ello? Tener una conciencia muy fuerte que es un animal, no es un juguete, eso es fundamental, que hay que cuidarlo, es como un niño a coma, que tiene un problema de salud también, hay que pensarlo, hay que tener también la idea que hay que pagar a veces, hay que tenerlo en consideración antes de cogerlo, porque es súper sencillo de coger un perro, un gato así, pero después es por una vida, es una vida, son 10, 15 años y hay que cuidarlo, cada día cuidarlo y no abandonarle. Muy bien dicho, bueno, las recomendaciones también, ahora que se anuncia también mucho lo de las manios y este insecto que le pican a los perritos, que es una pena, ¿no? Lo que hay que es hablar, confiar en tu veterinario, hablar, comunicación, comunicación, antes de coger un perro, comprar, adoptar, infórmate lo que conlleva, qué es lo que tienes que prevenir, qué es lo que tienes que hacer y luego ya, adelante, adelante. Para finalizar, ¿quieres dar un correo, una página de vuestra clínica para las personas que quieran más información o pedir una cita para llevar a su mascota? ¿Qué le pueden hacer directamente? Podéis visitarnos en guadalpet.com, también tenemos un Facebook donde ponemos un poco las noticias, las actividades que tenemos y todo lo que hacemos en general, tanto con los pacientes, todos los eventos que hacemos, ahí lo podemos ver todo. Y en la clínica en Guadalmina Alta, Central Comercial Guadalmina Alta, fase 4, local 1936, estamos enfrente de SuperSol, ¿vale? Que no tiene pérdida. Muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias. Más de 300 perros y gatos acogen aquí en la AAA, las instalaciones, con mucho sacrificio, mucha lucha de un gran equipo que hay detrás, la AAA lleva ya años cuidando animales abandonados, algunas veces lo hemos visto fatal, los animales ya casi que parece que no iban a recuperar, otro que lo abandona, otro que lo devuelven porque han enfermado, bueno, un desastre. Vamos a hablar con ellos de la AAA para darle la honor abuela por su lucha diaria con Psycho Amada que está también organizando todo siempre y también amante de los animales que ya tienen tus perritos. Pues yo tengo tres perros. Buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias por venir. Estoy aquí con Lili, de AAA, que bueno, yo estoy siempre encantada para colaborar con AAA porque ellos tienen una organización muy amplia y muy organizada y muchos voluntarios que apoyan y mi marido también como algunos sábados por mañana ellos están abiertos la puerta para la gente que venga para pasear los perros. Eso es también divertido. El voluntariado muy divertido. para participar, no solamente para darle caudación y podemos participar y apoyar el AAA. Vamos a hacer, a ver que estamos aquí para que la gente se conciencia un poquito más de toda la labor que hace la AAA. Vamos a preguntarle a Lili por las necesidades que tiene más urgente, ¿no? Para hacer un llamamiento. Necesidad necesaria para el momento. Lo más importante en el momento es los voluntarios pero también el apoyo financiero porque tenemos muchas gastos extra con respecto a mucho más animales, mucho más de las instalaciones que necesitamos construir y muchas de las instalaciones que necesitamos para el AAA. Muchos papis han venido esta semana. Ya 15 papis han traído porque es el día de mar. Es el día de mar. Así que, el apoyo financiero para ser un miembro virtualmente adoptado y el apoyo. Es lo más importante. Lo que necesitan son los patrocinadores y la recaudación para ser socios. Entonces, esta manera puede dar la recaudación mensualmente y constante. es lo que necesitan ellos y más voluntarios y hoy, esta semana, solamente esta semana ha entrado 15 cachorros, entonces, ¿sabes lo que necesitan? Y luego, todos los eventos que organiza Lili para recaudar dinero necesitamos patrocinadores y colaboradores como vosotros. Es que mínimo, nada más que para alimentar a todos estos animales ¿cuántos se necesitan? Para ejecutar todo el AAA son 30.000 euros al mes y eso es para los animales como para pagar el personal y para mantener todo lo que va. Bueno, por supuesto, mensuales son 30.000 euros mensuales. Entonces, eso van a pagar todos los piensos y todas las facilidades y, perdón, antes estaba mencionando de obra también, claro, porque facilidad como están ampliando grupos, los animales, número de animales siempre y hay que ampliar facilidad también. Pero esto, para obra también necesita recaudación para hacer construcción. Si algunos constructores entran como patrocinadores sería mejor o arquitectos. ¿La cuota mensual de cuánto sería? Un poquito, ¿no? la cuota mensual para ser un miembro. Para ser un miembro es de 5 euros al mes solamente. 5 euros al mes que es que vamos, 50 euros al año. Exactamente, 5 euros es un café, ¿no? hay que hacer ese llamamiento. ¿Cómo tienen que hacer para solicitarlo o para a través de página web suyo también? Sí, la forma de formular de formular para ser un miembro es en el sitio web. Sí, ¿puedes decirle el sitio web? El sitio web es www.triplea.marbella.org Así que de verdad que muchas felicidades por lo que hacéis, daros todo el ánimo y el apoyo para que sigáis trabajando por estos animales que realmente ayudan muchas personas, hay personas mayores que necesitan de esta compañía para los niños también para criarlo no en un ambiente egoísta sino que sepan ya compartir desde pequeño y saber cuidar de alguien así que es importantísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias Elena. Gracias. Gracias.